lo que tenemos aquí en este día especial este sábado de gloria y por qué no era quien tenemos aquí traviesa y tenemos aquí el auténtico el original el dueño de este proyecto daniel mambo clave yo no diría el dueño venga cabe acá el mambo clave para entonces cuando porque daniel mambo clave es tu nombre artístico a nivel de merengue eso pero para esto entonces o sea como aquí como va a ser la cuestión no para eso es igualito simplemente daniel solamente daniel aquí daniel tenemos daniel aquí el el único dueño está el único dueño no hay más opción pero claro simplemente el creador el de la idea y el de los chavos quién es en público porque ese nombre porque que dime por talento del dinero no tú sabes que traviesa es un hombre que tan pronto tú lo escuchas como controversial se llama la atención exacto por eso decidimos ponerle ese nombre y para llamar un poco más la atención decidimos escribirlo con zeta eso porque tú sabes que traviese con ese y obviamente uno quiere llamar a la atención por eso el nombre con zeta y traviesa cuál es el formato de esta revista y no hoy es que la tengo porque a mí yo vi que le habían hecho promoción antes yo no estaba ese día y nadie se dignó de enseñarme una y apenas la estoy viendo hoy ese día yo no estuve aquí no tú no estaba no no estuve aquí gracias a dios gracias a dios pero por talento se dio el lujo de decir que yo hago deporte y que aquí está la sobrina carmen que aquí está un artículo de carmen mucho un platillo para él no yo pensé que me aguarda la mía por talento del monstruo vamos a tener que hacer una entrevista a ti para la próxima que no todavía no llegado a ese nivel todavía todavía no te apures que para través a tu vas hablando un poco aquí el contenido interesante mira me gusta mucho el material que está usando bueno traviesa es una revista basada en farándula moda mujer buena también hay modelo tú me entiendes pero yo no modelo que tú la tienes no 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 mira es una como te dije una revista basada en moda farándula habla de deportes hay modelos bellas femeninas y masculino también para todo el gusto eh habla de diferentes temas como que te puedo decir temas eh variados digamos tú oye de todo de todo un poco hay está muy bien está muy interesante y cada qué tiempo va a salir eh cada dos meses cada dos meses exacto mira él sí él no se pierde con somos latinos pero claro que no ustedes son mi gente somos latinos y eso desde que mambo clave inició ustedes él no había vuelto por aquí pero está bien él no tenía un año que no el aniversario vino él este año no 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 es que me cogí un poco receso del programa porque hubo un tiempo que era todos los días todos los sábados y oye hay que descansar un poco y entonces de nuevo cada qué tiempo va a salir perdón cada dos meses va a salir cada dos meses si dios lo permite si dios lo permite ok eh ya que dijimos que el formato es un formato variado ¿verdad? contiene de todo un poco entrevista horóscopo eso ya vi por ahí exacto exacto si eh está muy bueno el el esto como te digo el material que tú estás usando aquí porque a veces hay alguna revista que tú no no puedes ni ojearla tú entiendes se te hace difícil hasta de ver las fotos si no 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 como te digo yo trate de hacer el el proyecto lo mejor posible con un buen material para que la gente pueda pueda parparlo bien pueda leer con claridad y todo eso sea que gracias a dios todo ha salido bien y esperamos que siga así en tridimensionales como ya lo sabes y la gente que colaboran contigo hay por ejemplo escribiendo y eso bueno está hay una una muchacha de rumania ella se llama simona de rumania que me ha ayudado bastante con la revista está mister por rodríguez por como si no si no si no si el encargado del deporte el problema comporta lento que se parcializa entonces el quien escribe y hace deporte no se puede parcializar eso de aquí yo lo voy a chequear aquí lo deporte a veces no se parcializó y yo te dejo saber aunque yo espero que este tema activo sea más activo la palabra de que esté más vigente con lo que está pasando porque él lo pasado lo que escribió fue de donde cuando nació tal deporte que cómo se formó que cosas así tú oye pero muy bueno muy bueno como diría franklin catano muy bueno muy bueno muy bueno donde para lo tuyo está o también alimento afrodisíaco hablo de la no muy bueno muy buena si muy hay de todo muy interactiva las revistas y muy buenas cada dos meses donde la gente puede conseguirla bueno a las revistas está se está bueno lo puede conseguir en italia en españa en ecuador no yo estoy aquí 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 hay varios locales en queens brooklyn aquí en manhattan en new jersey la puedes conseguir no puedo darte direcciones porque son varias muy bonito y la gente que quiere anunciar por ejemplo simplemente llame al tres cuatro siete dos siete dos seis seis nueve siete o mandar un correo electrónico atraviesa la revista arroba live puntocom muy bonita le salió adelante a la revista somos latino vip pero está bien no nunca en la vida te preocupes yo sé que son latino vip y la revista viene fuerte bien y viene por ahí si tú lo dices jugando no yo no yo sé yo sé yo tengo la idea de eso por talento no hace deporte ahí no por talento el hombre el hombre está en guerra contigo y que le viste la peladita por tal vez si no no se ve bien se ve bien pero tú la viste bien mira al lado esa línea esa línea son las que le dan el flow por el 5 y son 47 años no importa no importa para el flow no existirá no como que no tú te imaginas yo con dos líneas y en este pelo mío así que ya lo saben a buscarla en la revista traviesa en un sitio cerca de usted que seguimos con el contenido de somos latino vip ya casi llegando al final del show en este sábado de gloria sábado santo vámonos con una pausa lo vemos breve y y y y y